No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más Limpia tus lágrimas, suéltate el pelo Dale y goza tu libertad alzando tu vuelo Que duele mucho para el salto del suelo Porque tu eres todo, mami, yo soy tu pañuelo No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No tendrás mi rechazo, te arropo en mi brazo Cuenta conmigo, amigo, por si acaso, olvides el caso No etapa el rechazo, deja de llorar, ven conmigo y te abrazo A estos minutos que no tienen caso No pierdas tu tiempo que es tu rebrazo No mereces nada y fue el fracaso Deja de sufrir, manda el circo, ese payaso Vale la pena sufrir No mereces nada y fue el fracaso